Bueno, pues arrancamos esta margen. Nosotros somos el NOMO, una empresa que dedicada a varias cosas, desde la digitalización y el material, la más especialidad digital en la disinternación. Hoy os vamos a presentar un pequeño esforzo, lo que es la compañía, los intereses siguientes y la línea de productos. Como podéis ver ahí, tenemos clientes por todo el mundo. Tenemos desde universidades a pasivos, museos, internacionales, empezamos en España, pero nos hemos distribuido por todo el mundo. Ahora mismo tenemos una cobertura de 17 famosas áreas, desde Singapur hasta California y Colombia y Cáceres. Hay un gran aspecto de clientes, especiales distintas, políticas distintas, diferentes herramientas a las que nos tenemos que integrar. Aquí se han empezado unas preguntas hasta llegar a un momento para los cuales este tipo de digitalización ya está preparada. La empresa es la de una gente joven, pero ya en tanto de un aspecto de valor, son unos valoritos interesantes. Con ámbito recorrido, como digo, nos hemos pegado a una tona, hemos aprendido de eso y se ha ido con su sociedad. La empresa ahora mismo tiene ya trece años de vida. Nosotros que somos, en el Inglés, estamos dentro de una gama tecnológica bastante moderno, bastante modernizada y además, nos contraria a continuación con una renovación y una apuesta para la renovación constante. Una de las características que nos gusta mencionar es a diferencia de otras compañías en la serie. Hay inversores y derechos, la compañía que se está usando en manos de los fundadores, es decir, se sigue cultivando internamente. No hay, deuda no hay, no hay nada de esto, por lo cual no tenemos ese tipo de credencia, somos completamente autónomos en este sentido. Y una de las características que muchos clientes nos han reconocido y nos han recomendado a otros clientes es el tipo de metodología de cercanía. Cercanía me refiero a tener cuidado del cliente, no solamente una licencia de sobra que es en sala y ya está, sino que hacemos, esto es un matrimonio, con largas respectivas. Esto es lo que trata de la asesoría de Italia, desde aquí para dentro de los militaños, entre 50 años, etc. Quisiera destacar que de toda esta paracenaria de clientes, pues, por tanto, la biblioteca de Reino Unido y de la Comunew, para que, con lo de la muerte de la Reina, por lo tanto, ha vuelto a recuperar la Comunew, es una de las mayores bibliotecas del mundo, tiene unas colecciones digitales realmente facultades, estamos hablando de beta para exigir de datos, en algunos casos han sido donaciones recibidas y todo esto está siendo preservado dentro de nuestros sistemas. La Universidad de Sampo, la conocida de todas partes, tenemos varios clientes, subclientes dentro de la Universidad, que tienen diferentes materiales especiales. Universidad de Oxford, tenemos un amplio trato con la Universidad, el Museo de Holocausto, la gran colección audiovisual del mundo sobre el holocausto, pero, como os podéis imaginar, muchísimos investigadores utilizan los recursos puestos a disposición a través de nuestro centro. Como decía antes, la apuesta por la innovación es permanente, hay un departamento, y es la búsqueda de constante, la mejora, la evolución de toda esa tecnología para que nuestros clientes vayan siendo mayores capacidades, mayores adaptantes, y, como decía antes, toda esa integración con el resto de sistemas. En concreto, y a modo de ejemplo, hemos participado en un proyecto de la Universidad Europea, el proyecto Arcaide, liderado por el CERN en Suiza, podéis imaginar la cantidad de material que tiene esta CERN, desde hace más de 50 a 60 años, la memoria histórica del CERN está ya relacionada, diferentes proyectos, todo lo que se genera, supongo que a todos esos no nos recuerdan, el acelerador de partículas, el jadrón, etc., todo eso también genera cambiares y posibilidades de material. Ese proyecto, liderado por CERN, también participaba en TESI, en Alemania, en el CINCRODRON, FOTOMICA, en LASERES, en Barcelona, de información astronómica, el Observatorio de la Palma, y hay que todas las noches unas integridades considerables en términos de terabytes, que tenemos sus tratados, sus metidos, etc., y finalmente en el Reino Unido, la parte de genómica y biología avanzada. Ahí estamos hablando de almacenar, gestionar y luego analizar petapares de datos prácticamente a vida. En concreto, se hizo un experimento para ver estas capacidades durante un mes, una investigación que llegó a alcanzar con los niños de la palma, al día, o al día de 15 de la palma, almacenados. Todo eso, a lo que como resultado, el producto final, en el cual han participado nuestro consorcio, el cual ahí tenéis la mencionada, Universidad de Barcelona, CSIC, Amazon Group Services, Voxidity, y Vida Idea, por la parte de medicina y seguridad. Y los tres productos principales, en el que hemos dejado a propósito fuera, Open Access es el sistema de restauración, el sistema de delivery. Tenemos esta rama de tres productos principales para la pre-preseración, y Lipset Go, que sería el producto de iniciación a la presentación. No tiene lindes, hay lindes que ya están manejando a cerca de un mercado de datos de diferentes formatos, etcétera, con Lipset Go. Lipset Advanced, que es Lipset Go más otras funcionalidades, toda la parte de integración con otros sistemas, como decíamos, Lipset Space, Lipset Space, etcétera, ya están preparados. Advanced Edition es, digamos, la categoría top para que los clientes se necesitan multi-formatos, multi-platformas, tanto en modo cloud como en modo on-frame. La verdad es que es muy bien la zona de la nombre, es cada vez más clara, la gente que se da a los miedos, a la seguridad y demás, está todo el software ser utilizado. Y por último, el resultado de ese proyecto que acabo de mencionar y liderado por CEN es el Innova Laltrayer, cuyo enfoque es directamente a la observación para futuros análisis de todos los datos generados en los proyectos de investigación. La idea de Laltrayer es que se lesione la observación desde el principio del proyecto y no, como suele pasar al final, en otros casos, creo que se suele a los ojos identificáis pues hay un SharePoint o hay un Google Drive para ir gestionado por alguien. La idea es que eso no se puede hacer directamente sobre la propia plataforma y ser integrado y compartido con otros centros de investigación. Este proyecto, como digo, ha sido utilizado por entidades únicas en el mundo de investigación, a manera de esa información. De hecho, podréis ver un vídeo de referencia a lo mismo. Una de las cosas que también se ha mencionado antes en el imprimiento de estándares, nosotros, este en concreto, está multiplicado para, va a estar multiplicado en la ISO 16363, por ejemplo, y luego, por razones de obligación, si hay, porque todas las invocatorias ya es obligado que están necesito a la ISO 16 y derivadas. De hecho, somos la única compañía que está certificada en la ISO 163818 que es la base de datos en el EMA. ¿De acuerdo? Y esto es todo lo que os quería contar. Gracias. Gracias.